Voy a estar escuchando música de mi trayectoria y todo ese tipo de cosas y nada, vamos a seguir para adelante, ok? Muchos recuerdos Ves como todo acabó Vuelos se bajaron, cajeron a la vez, ambos a dos Ves como todo acabó Ves como todo acabó Ahora tú eres la Leonor Que en el barrio nadie quiere Y va corriendo tu honor En contra de las mujeres Con culpa de honor Más de un amor Leonor, ¿por qué jugaste un vestado adorado? Vuelos se bajaron, cajeron a la vez, todos a dos Vuelos se bajaron, cajeron a los tiros Vuelos se bajan, cajeron a la luz Siento que emociono Yo no comprendo y yo no me parezco Porque desde que me enamore yo Ay, Ivana, Ivana, Ivana Pero diciendo, pero diciendo, pero diciendo Pero diciendo que buscamos Vente y paga tu maldito error Ay, Ivana, Ivana, Ivana Diciendo que buscamos Y a salir de para él Para donde en el buen corazón Ay, Ivana, Ivana, Ivana Siento que buscamos Que lo que tiene es un mejor amán Que es que no quiera los dos Que no, 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 no Ay, Ivana, 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 Ivana Siento que buscamos Ay, que ella no se decide Entre Sansarás y Jorge Rolón Ay, Ivana, 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 Ivana Siento que buscamos Ella no sabe con Mario que la bola se regoló Marranquita se esperó Guay, 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 Guay Siéntote, buscamos Contigo, pero contigo no quiero nada Lo que te di a ella se han cargado Guay, 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 Guay ¡Va a ganar un marín! ¡Va a ganar un marín! Para mí llorar, dame honor, sí, busca amor A los de ir a la boca y a la niña desolada Le han partido el corazón, vengo Dame honor, sí, busca amor Ay, ven, jugaste conmigo Que pero no con mi corazón, bordo Dame honor, sí, busca amor Dale pa' afuera, dale pa' afuera Que con este amor mi corazón se va a arrancar De honor, de amor, sí, busca amor Si vuelvo a caer en tu trampa de un río Pero que como le hago yo De honor, de amor, sí, busca amor Búscalo, hija Búscalo, hija Búscalo, hija Búscalo, hija Búscalo, hija Búscalo, hija Y olor al amor, te siento, busca amor Por eso todo el mundo anda detrás de ella Y hasta barranquita llega a partir Y olor al amor, te siento, busca amor Pero diciendo, diciendo, diciendo que busca Diciendo que busca lo que no se le ha perdido Y olor al amor, te siento, busca amor Ándale, olor, que corre de boca en boca Bendito de nuevo amor Y olor al amor, te siento, busca amor Díselo, ahí, díselo, que a quien no quiera Como esto es mi papá y no lo digo yo Y olor al amor, te siento, busca amor